qué tal cómo están todos nosotros somos la banda free antes la banda freestyle estamos entrenando un hombre y estaremos en este evento increíble en el que pues estará el baterista de white cross de nombre michael figan pero no sólo eso también va a estar ahí el bajista de esta banda que se llama benny ramos alternaremos también con maya ice los invitamos ahí esto va a ser el próximo sábado 21 de mayo y pues estamos preparando unas canciones especiales para que ustedes las puedan disfrutar yo creo que si tienes amigos que les gusta la música la batería el bajo la clínica que van a dar estas personas está a un nivel altísimo y pues les invitamos a que también vayan y escuchar nuestra música y salten un rato con nosotros y dios le bendiga nosotros somos